Si a ese usted es el vicepresidente de Derechos Sociales, y el primer derecho social que tienen los españoles es que sus gobernantes no se rían de ellos a la cara, como usted hace todos los miércoles. Usted asumió el mando único de las residencias de mayores, es decir, el único que manda en este tema. ¿Me podría usted decir una decisión concreta que haya tomado en materia de protección a nuestros mayores? Pues, una, porque sabemos que le ha dado tiempo a ocupar un sillón en el CNI, a nombrar a 92 asesores a dedo y a insultar al presidente Casado y a los que de verdad han salvado vidas en esta pandemia y se han anticipado todos ustedes, que son los presidentes autonómicos del Partido Popular. Pero algo concreto, porque ahora seguramente se esforzarán a hacer uno de estos numeritos suyos, pero, señor Iglesias, ¿qué es eso tan grave que ocurrió el 8 de marzo que ustedes quieren tapar? ¿Qué es eso tan grave para que tengan que presionar al Poder Judicial? Señor Iglesias, ¿qué moderado y centrado hoy, señor Sánchez, tiene presionar a los jueces desde el Gobierno? Usted y el señor Sánchez se están acusando de falta de rigor a la Guardia Civil. Usted y el señor Sánchez, los de los test falsos, los de las mascarillas falsas, ustedes que no saben ni contar a nuestros muertos. Ya sé, señor Iglesias, que usted no me va a responder y ya sé por qué. Y es porque cuando usted ha conseguido el sillón ya no le duele el sufrimiento de la gente. Usted en campañas de Podemos y en el Gobierno estamos viendo un buen aguillo del señor Sánchez. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, que ustedes mientan no es una novedad, pero que ustedes lo hagan a los niveles a los que lo están haciendo. Cuando se trata de vidas de millares de ancianos en este país es algo deleznable incluso para ustedes. Usted ha traído argumentarios, datos y recortes del periódico El Mundo. Yo le voy a leer simplemente la orden del Ministerio de Sanidad del 23 de marzo sobre las residencias de mayores. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto, a intervenir los centros residenciales. Los centros residenciales sujetos a la inspección, quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Ustedes tuvieron la indecencia de que cuando se publicó la orden en la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los ancianos de los centros de mayores, ustedes negaron la existencia de esa orden. Y tuvo que llegar el consejero de la señora Ayuso a decir que tenía firma digital y a decir el consejero de la señora Ayuso que esa orden, señor García Egea, era ilegal e inmoral. ¡Qué poca vergüenza, señoría! Gracias.